Bueno, yo no podía dejar de llorar de que al fin se estaba cumpliendo un sueño en mi carrera. Sí estaba nerviosa de decir, es la hija del productor, qué nervio, pero... Me ha tocado por ahí de repente la actriz o el actor que ni le hables ni lo voltees a ver porque se va a molestar. En Monterrey yo empecé a estudiar medicina, estudié un semestre de medicina en la uni. Y de repente fueron dos años sin trabajo y sí me pegaron muy fuertes y dije, ¿qué hice? Me debí haber quedado a estudiar medicina, esto está muy... Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Hoy estamos con una querida actriz guapa y talentosa, ella es regia, norteña como yo. Y una de sus características principales es que ella es muy persistente, desde el 2016 se está insistiendo en la producción del Güero Castro. Hasta que se le hizo Ibaiya con qué papel Regina, Rangel, y en una novela que en Estados Unidos acaba de comentar, pero que le va súper bien y en México está por finalizar, Tierra de Esperanza. Ya no me tardó más en presentar a Clarisa González. Clarisa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy contento de hablar aquí contigo. Aparte eres González también como yo, mira, yo soy Alonso. Mira nomás. Muy bien, Clarisa. A ver, cuéntame acerca de... me imagino que tienes un poco de sentimientos encontrados, ¿no? Porque pues se termina esta novela que yo creo que marca un antes y un después en tu carrera, ¿no? Sí, la verdad es que pues sí estoy bastante triste de que se haya pasado como tan rápido todo el proceso de grabar la novela y de repente salió al aire y ya el viernes se termina y bueno, sí son muchos sentimientos encontrados, pero también con el corazón hinchado de agradecimiento porque me hayan dado este personaje tan bonito. De Regina, Rangel, cuéntame, porque aparte tú no ibas para este papel, no ibas para otro. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Así es, a mí me llama el jefe de reparto, Juan Garduño, a decirme como, oye, estamos empezando castings para nueva novela y entonces yo llego y bueno, mi personaje era para Camila, ese fue mi primer casting, que fue el personaje que hizo Mimi Morales. Entonces yo ahí llegué e hice el personaje para Camila, inclusive mi casting fue con Luis Roberto Guzmán, ese fue como el primer acercamiento que tuve a la producción y ya después como a la semana, dos semanas, me llaman a decirme, oye, tienes callback, pero con otro personaje que se llama, en ese momento el personaje se llamaba Brenda. Brenda es una chica sorda, no te preocupes por el tema de la lengua de señas, el director lo va a solucionar, pero bueno, yo soy muy intensa, entonces pagué una clase para que me montaran la escena en señas y ya llegué yo al casting con las señas aprendidas. Y aparte, tienes una amiga que también tiene un problema de audición, o sea, eso también te hizo como más acercamiento a tu personaje. Sí, la verdad es que ya tenía yo como esta conciencia, porque mi amiga es hipoacústica, ella usa aparatos para escuchar, entonces ya tenía un poco la conciencia de mover la boca bastante bien para que ella me entienda, porque pues sobre todo ella lee los labios, saber que le tengo que hablar de frente y no voltearme porque si no, no me escucha, entonces ya tenía como cierta conciencia de lo que es, pero sí este personaje me llevó a adentrarme definitivamente a este mundo de las personas con discapacidad auditiva. Oye, y es cierto, bueno, lo que decía al principio, de que habías hecho casting varias veces para una producción del huevo Castro y después ya, ¿qué sentiste cuando ya dijiste ya por fin? O sea, qué padre, después, porque desde el 2016, ¿no? O sea, estabas haciendo... Sí, o sea, de verdad, súper chistoso, porque mi primer casting para esta producción fue en el 2016, para Vino el amor, y mi personaje, bueno, para el que castié, era la mejor amiga de Sofía Castro. Claro, entonces, qué risa que tantos años después nos haya tocado juntas y siendo hermanas, y obviamente cuando me llama Gina a darme la noticia, bueno, yo no podía dejar de llorar de que al fin se estaba cumpliendo un sueño en mi carrera, que es trabajar con José Alberto Castro. Y con Sofía Castro que también, ¿no? Digo, no había como cierta expectativa de estar al lado de la hija del productor y estar este... Dices que ella se te invitó, ¿no? Cuando estaba... Que tú eres medio penosa y luego te dijo, vente para acá. Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, la verdad, la verdad es que, te digo, yo la verdad sí soy bastante como introvertida, sobre todo llegando a lugares en donde no conozco mucho a la gente, y ella desde el primer momento, es más, desde el casting que hicimos juntas, súper buena persona de, oye, ¿cómo ves los jeans? ¿Cómo ves la blusa? No sé qué, yo llegué como haciéndome muy parte de, inclusive como comenté en mi primer llamado, yo llegué como nerviosa a Tlacotalpa en Veracruz, y ella como, vente, siéntate, y para todos lados, vente, 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 trabajar con ella fue súper bonito, porque aparte es una actriz increíble, sí estaba nerviosa de decir, es la hija del productor, qué nervio, pero no, para nada, la verdad es que sí me sorprendió mucho su forma de ser, su talento, su humanidad, fue increíble trabajar con ella. Oye, Clarisa, pero ¿cómo se puede ser, cómo se puede vencer la timidez, y hacer escenas de beso con Clemente, el personaje de Pedro? O sea, ¿cómo vences esa timidez? ¿Cómo fue trabajar también con Pedro? Porque también es su primer trabajo también, ¿verdad? Sí, la verdad que trabajar con Pedro fue muy padre, porque pues te digo, los dos con esta oportunidad tan grande de trabajar en esta producción con personajes importantes, y como aprovechando esta oportunidad, los dos muy trabajadores, los dos fuimos muy disciplinados, muy estudiosos, desde inclusive de que antes del ensayo ya estábamos nosotros ensayando, y pues yo creo que eso de los besos y demás, pues ahora sí que como le dije a Pedro una vez en un beso, de que mira, ya, nos quitamos la pena, y si lo hacemos bien, a la primera queda, a estar repite y repite y repite, y nos vamos a estar poniendo más nerviosos. Entonces también creo que fue un buen equipo que hice con Pedro, y una buena comunicación y confianza, que al final estas escenas de beso, pues, se pasaban bien y rápido. Oye, y el final, yo creo que puedes adelantar un poco, este, digo, tu personaje de Regina, como que le fue medio mal la semana pasada, bueno, no podemos adelantar mucho, ¿verdad? Pero lo que le dijo Mariana Seguana, tu mamá, o sea, al final la concesión que le hizo, este, el crimen, o sea, hay muchas cosas que no podemos adelantar, pero que seguramente, este, están así como de impacto, ¿no? Ok, tu personaje, ¿qué crees que más le pasa? O sea, porque lo último que le pasó, yo creo que fue demasiado fuerte. Ay, sí, la verdad es que estos últimos capítulos han estado muy fuerte para, para Bernardo y para Regina con lo de la muerte de Valentina. Esperemos que ya se vaya haciendo todo más bonito, más suave, obviamente van a vivir con el vacío que dejó Valentina, pero, pero estos últimos capítulos ya se pone un poquito más, más alegre para ellas. Más alegre. ¿Cómo fue también trabajar con, con actrices que, bueno, tienen una destacada trayectoria, Carolina, Caro Miranda, que, este, en Estados Unidos la quieren también mucho por sus novelas, este, La Comunidad Hispana, Andrés Palacios, ¿cómo fue estar con ellos? Porque, digo, la verdad es que todo el mundo siempre dice, no, y nos llevamos muy bien y son muy amables. Realmente sí existe esa, o tú, tú crees que a veces existen egos, porque me imagino que te ha tocado de todo, o sea, desde las primeras novelas que hacen, los que no quieren compartir secretos, ni consejos, ni nada, pero, ¿cómo fue estar con ellos? La verdad, de verdad, de verdad, honestamente, nunca me había tocado trabajar con un elenco así de, de buenas personas, todos, de generosos actores, todos, como dices, me ha tocado por ahí, de repente, la actriz o el actor que ni le hables, ni lo voltees a ver, porque se va a molestar. Pero aquí no, la verdad es que todos súper buenos, Caro, increíble ser humano, nos íbamos a Mérida grabando y se armaba de, oigan, vámonos a la playa, hicimos un equipo muy bueno con Andrés, yo ya había trabajado en el vuelo de La Victoria, en el 2017, entonces, pues, ya traíamos también como esa amistad del pasado, pero la verdad es que sí, todos, o sea, por donde yo volteara, Marta, Julia, Divina, Nuria, o sea, de que nos vamos a comer, o sea, todos muy, muy buenas personas, muy buen equipo, y también ayudarnos en, oye, ¿cómo ves este consejo? ¿Cómo viste esta escena? La verdad es que sí, nunca me había tocado trabajar con el elenco así de bonito. Oye, Clarice, ¿y de quién, de quién recuerdas que algún consejo que te hayan dado, de qué, de independientemente de esta producción, pero de alguna otra que te haya dado un consejo que tú valores hasta el día de hoy? Me acuerdo mucho que justo cuando salí del CEA, un director que se llamó Claudio, Claudio Reyes, él me dijo, tienes talento, pero en esta carrera hay que tener mucha paciencia, hay que ser muy perseverante, y la gente que tiene como estas cualidades son las que al final llegan. Al principio me decía, vas a tocar puertas y no te las van a abrir, pero va a llegar un punto en que la burbuja se va a reventar y va a empezar a llegar el trabajo, entonces creo que ese es un consejo que me acompaña todos los días, hasta ahorita, donde voy a tocar puertas y no me abren la puerta, me acuerdo de ese consejo y digo, eventualmente la puerta se va a abrir. Y definitivamente yo creo que eso te pasó, porque saliste del CEA, ¿qué hacías en Monterrey? O sea, terminaste la prepa, la carrera y luego desististe al CEA, ¿cómo fue esa decisión de irte? Pues mira, de toda la vida, la verdad siempre quise como ser actriz, y yo veía las novelas de niños, y bueno, me encantaba Televisa Niños y demás, pues sí, crecer en Monterrey, estudiar. ¿Con cuáles novelas creciste de niños? Uy, pues mira, amigos, por siempre, cómplices al rescate, aventuras en el tiempo, a mí la niña de la mochila azul, alebrijes y rebufos, misiones O.S., como puedes ver, me las aventé todas, todas, todas. Y de ahí surgió el espíritu de, oye, pues esos niños salen en la tele, yo también quiero salir en la tele, ¿no? Y bueno, mis papás así como, bueno, metela clases de cante, metela clases de actuación, pero nunca como realmente apoyarme como tal, hasta que ya llego a la prepa, y ya dicen como, bueno, si eso es lo que quieres. En Monterrey yo empecé a estudiar medicina, estudié un semestre de medicina en la uni, y ya de ahí me vine para acá al CEA, y bueno, pues aquí seguimos. ¿En cuál universidad de Monterrey estabas? En la Universidad Autónoma de Nuevo León. De Nuevo León, ok. ¿Y hasta qué semestre te quedaste? Solo estudié el primer semestre. El primer semestre. Y bueno, ahorita ya definitivamente ya no puedes, porque es una carrera súper pesada, pero ¿cómo fue? ¿Te fuiste? ¿Tienes familia en Ciudad de México? ¿Cómo te hiciste para irte a...? No, no tengo a nadie aquí, la verdad es que toda mi familia es de Monterrey, y pues fue como mi papá de, bueno, te vas a ir, y si encuentras donde vivir, que te quedes cerca caminando Televisa, y que no tengas que subirte ni nada, ni al taxi, ni al nada, 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 nada. Este, y literalmente, Diosito me mandó todo perfecto. Llegué a ladito, a una casa ladito de Televisa con una señora muy linda que me abrió las puertas de su casa, y ahí renté un cuarto. Ahí estuve mis tres años del CEA, y ya después, bueno, pues ya me moví y demás, pero sí, sola a venirme a la aventura de estudiar actuación aquí. ¿Y a quiénes de los que salieron del CEA contigo, todos salieron con trabajo, ahorita todos se están ejerciendo, o hay algunos que no, de tu generación? Pues hay de todos, la verdad, hay quien se rindió a medio camino y ya se regresó a su respectiva ciudad, hay quien está trabajando, y hay quien, pues como yo ahorita estamos buscando trabajo, pero sí, este, hay de todo, de todo un poco. ¿Y tú estuviste a punto también así de decir, ay, no, sabes que ya mejor me regreso a Monterrey, estudio medicina? ¿Le hablabas a tus papás y les decías, no, sabes que me gusta muy fuerte o...? Sí, la verdad que sí, yo trabajé, empecé a trabajar en el 2016 como espalda de Angelique Boyer en tres veces sana, y después de ahí como que me empezó a ir bien, y el boleto de la victoria, y una serie, y los elegidos, y de repente fueron dos años sin trabajo, y sí me pegaron muy fuerte, sí dije, ¿qué hice? Me debí haber quedado a estudiar medicina, esto está muy difícil, esto está muy fuerte, pero la verdad es que Diosito me regaló una familia increíble, y pues mis papás me apoyaron bastante en esos dos años, tanto económicamente como dándome palabras de aliento para seguir en esta carrera que es de mucha persistencia. ¿Cuántos hermanos tienes, Clarisa? Tengo dos más chicos que yo, Melisa y Gonzalo. ¿Y ellos a qué se dedican? Mi hermana estudió diseño gráfico y mercadotecnia, y mi hermano está estudiando finanzas, nada que ver. ¿Y tus papás se dedican? Mi papá se dedica a, es ingeniero químico y trabaja como en una constructora donde crean blog para construir y demás, y mi mamá es ama de casa. ¿Y qué te, o sea, definitivamente yo creo que para ellos les sorprendió cuando decidiste hacer eso? ¿Te acuerdas que el primer momento, la primera vez que te viste en la tele, les hablaste, les dijiste, miren, voy a salir en tal episodio, chequenla? Sí, estaba yo en el CEA cuando hice un capítulo, o sea, como unas escenitas para Muchachita Italiana Viene a Casarse, creo que fue en el 2015, y hice a Nylea Norbit de joven, y sí, obviamente, todo el mundo en Monterrey esperando los tres segundos de fama de la niña que se había ido al CEA a estudiar actuación. ¡Gracias! ¡Gracias!